En Broddy le dieron la carga que de acá pulpo venía Cuarenta libros de coca, veinticinco de la fina Tenían que ir a dejarla hasta Miami, Florida Como eran de San de Azteca, le decían los chicanos Nacidos en la frontera, eran tres narcos lejanos Manejar la metralleta, sabían muy bien con su mano Ocho millones y medio de dólar, el precio de la carga Por eso andaban tras ellos, los de otra banda contraria Música De ahí se iban a ir a Chicago, yo le dijo a yo en mi wallet Vamos a cambiar de carro, pero no alcanzó a explicarle Porque ella estaba sonando a su espalda una R15 Música Yo no les pude hacer fuego, porque al instante cayó Música 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 Nadie sabía que fue de la carga, porque de ahí fue perdida La banda santa en guerra, de Texas hasta Florida Música Música Música